Mío y tuyo, tres de la mañana La historia dice así Si, ya la vi que hace rato me estaba mirando Con su cerveza en la mano, tres veces ha pasado chocando Está en el cuchicheo con sus amigas Teniéndose en los labios, formando mentira Y yo tranquilo, pero ya la copa se me está llenando Por otro lado un chamaco poniendo en escena Eso me lo caras, pero Va con un socio en bola de negocio Y una talla rara Marcando el territorio como una fiera Y ya pa' arriba de mí como si él no supiera Y yo tranquilo, pero ya la cosa se me está enredando Pues dicen que El chamaco es un loco Que se pone pesada Y que forma alboroto Y ella me mira Y se ríe Si, ya la vi que hace rato te estaba mirando Yo la vi también Con su cerveza en la mano, tres veces ha pasado chocando Y se me acerca y me dice al oído Ando con mi amiga y qué vamos a hacer No te preocupes por este chamaco Que no estoy con él Entonces mami Vamos a caminar la gana En serio, vamos a caminar la gana No me firme ese loco Hay ley del alboroto Si no es tu novia no formes poco Que me la llevo de par y te mando la foto, no No me firme ese loco En la vida hay 20 cosas peligrosas Que ponen fe a una escena Y no es convertirte en loco Y ponerte a buscar la mujer ajena No me firme ese loco No me firme Hay ley del alboroto Si no es tu novia no formes poco Que me la llevo de par y te mando la foto, no No me firme ese loco No me firme ese loco Hay ley del alboroto Si no es tu novia no formes poco Que me la llevo de par y te mando la foto, no Si no conoces mi combo, te voy a dar un consejo No mires tanto con sote, para que llegues a viejo Tú quieres mirar, cómo me la llevo Tú quieres ver, cómo me la llevo Arranco el Mercedes y respiro bien reto Dime si tú quieres ver, cómo me la llevo En la de San Paredo, me quito los pepeos Son problemas de apariencia, no problemas de deseo Dime si tú quieres ver, cómo me la llevo Tú quieres ver, cómo me la llevo Me negra la cintura Dime si tú quieres ver, cómo me la llevo La manito arriba, mano para arriba Tú quieres ver, cómo me la llevo Cintura, 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 cintura Dime si tú quieres ver, cómo me la llevo Paso a paso Llego, cómo me la llevo Paso a paso Y por los años de viejo Se va conmigo porque puedo y quiero Sin prueba de mi salsita No hagas planes Recoge que no clasifica Se va conmigo porque puedo y quiero Y sin prueba de mi salsita No hagas planes Recoge que no clasifica Año 2009 Empezó mi travesía Y muchos de los que hoy son historias Mi proyecto más tecía Pero la vida sorprende Con una mejor propuesta Se va conmigo porque puedo y quiero Y tú recoge que no clasifica Yo me la llevo Me la llevo Me la llevo Me la llevo Se va conmigo porque puedo y quiero Y tú recoge que no clasifica A ser el posote Lleva conmigo porque puedo y quiero